Agustín Bandiera, director técnico de Tigrillos Dorados MRCI, habló sobre el partido en el que su equipo cayó 3x2 ante la Universidad del Golfo. Sí, fue un partido muy trabado, muy reñido, sabíamos que íbamos a hacer así, porque por la posición de la tabla los dos equipos veníamos peleando por el cuarto lugar, estábamos un punto abajo. Bueno, lamentablemente no pudimos sumar puntos, ahora caímos en una derrota dolorosa porque uno se va acostumbrando al triunfo, a sumar en todas las jornadas, a seguir descontando. Y más que este equipo venía directamente peleando con nosotros. El técnico también comentó sobre cómo les cayó a todos sus jugadores la derrota después de no haber perdido desde el pasado 17 de octubre. Sí, por supuesto que hay mucha tristeza, enojo también, porque los goles del equipo rival fueron situaciones muy marcadas, no fue que hubo un dominio. Así que bueno, estamos, de repente es bueno también una buena sacudida, todavía estamos a buen tiempo, apenas está iniciando el torneo, la segunda vuelta. Bueno, así que esperemos que sean de esas derrotas que sirvan para mejorar. Esta semana viene Lobos, también uno de los equipos difíciles. Y bueno, no nos queda otra que ganar aquí en casa. Por último, Bandier habló de cómo se preparan para recibir a Lobos Boab la próxima jornada, en un encuentro de poder a poder. Esta etapa del torneo es como la tormenta fuerte para nosotros, tenemos que salir bien parados de esta tormenta. Igual que siempre, nosotros nos preocupamos sobre todo de que el equipo funcione bien, independientemente del rival que viene, le damos la misma seriedad. Ya vayamos contra el último de la tabla o el primero. Así que bueno, lo más importante ahora es recuperar a los jóvenes, que no pasa nada. O sea, ya mañana se hablará del tema, se tratará de aprender de los errores que cometimos, se da vuelta de página y bueno, a pensar otra vez con toda la motivación de enfrentar a Lobos. Con imágenes de Víctor Rubenses, informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.